Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un maquillaje como yo lo llamaría un anti-San Valentín y no es porque esté en contra del San Valentín, simplemente es para las chicas que no tienen novio y que igualito quieren salir a pasear a gozar, a disfrutar la noche de San Valentín y igualito quieren lucir demasiado sexys y atrevidas. Me gusta mucho este maquillaje es un maquillaje con ahumado rosado y también destacamos los labios porque es, como ya les dije, un maquillaje bastante, bastante atrevido. Así que espero que ustedes también se atrevan con este maquillaje y les guste. Si les gusta y hacen este maquillaje me lo pueden dejar en mi página de Facebook, pueden colocar la foto ahí, yo seré feliz de ver todas las fotos. Y también si les gusta le dan dedito arriba, si no les gusta le dan dedito abajo y cualquier comentario sugerencia o opinión me la pueden dejar aquí abajo en la cajita de comentarios. No se olviden pasar también por la cajita de información donde van a encontrar el link a mi Facebook, a mi Twitter y a mi blog donde van a poder ver la lista de productos utilizados y fotos de este maquillaje. Así que les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Voy a empezar con una prueba de sombras que lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil y también un poquito abajo en las estrellas inferiores. Ahora voy a tomar un delineador de algún rosado. Ustedes pueden utilizar un lápiz para los labios y lo que voy a hacer en este caso es quemarlo un poquito porque es un poco seco y necesito que pinte un poquito más. Lo voy a aplicar en mi párpado móvil y lo voy a extender rápidamente antes que se seque el lápiz. Una vez hayamos difuminado todo lo que es la base para nuestro maquillaje voy a utilizar de esta paleta de acá voy a utilizar este tono que es un tono negro con destellos como morado y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil a toquecitos porque quiero que se impregne bien el color y que no se caigan tantos a las escachitas o los líquiditas que tiene esta sombra. Una vez hayamos hecho esto voy a utilizar un pincel como en boli o redondo y lo que voy a hacer es ir difuminando un poco el corte de este color pero no lo voy a subir, solo me voy a encargar de difuminar un poco esta línea. Voy a tomar este rosado que está aquí y voy a sacudir el exceso este rosado lo voy a aplicar en mi cuenca del ojo pero no lo quiero subir por ahora el color nada más lo quiero concentrar en esta parte de aquí y poder seguir difuminando el corte del color más oscuro con este rosado. Ahora voy a tomar de nuevo el color oscuro que colocamos en el párpado móvil y lo que voy a hacer es dar otro toque porque de tanto difuminar la cuenca se me ha ido un poco este color y quiero que se mantenga totalmente intenso. Ahora voy a tomar esta sombra vainilla mate con una brocha plana pero que sea un poco suelta para que se pueda difuminar y lo que voy a hacer es simplemente iluminar el hueso de mis cejas y así aprovecho a limpiar un poco esta zona con el color rosado que colocamos anteriormente. Ahora con una brocha pequeña vuelvo a tomar de nuevo la sombra oscura y lo que voy a hacer es delinear mi línea de pestañas y inferiores. Ahora lo que voy a hacer es tomar un delineador negro y delinear mi línea de agua, tanto superior como inferior. También con este mismo delineador negro voy a delinear mi línea de pestañas superiores. Ustedes pueden utilizar un delineador líquido pero aprovechando el que tengo en mano me hago una línea finita y luego la voy a difuminar un poquito. Y ahora voy a tomar una combinación de este color y un toque de este color que es un poquito más satinado y lo que voy a utilizar es para iluminar mi lagrimal. Y aprovechando que es una ocasión especial voy a pegar pestañas cortizas pero voy a utilizar nada más un cachito de una pestaña. Le piqué la última parte y bueno voy a pegarles con mi pegamento. La voy a pegar en el último tercio de mi ojo en esta parte de acá nada más porque así las pestañas se ven como más pelinas. Me va a ayudar de mi dedo y de una pisa para que se vea mejor. Ahora voy a rizar mis pestañas y voy a aplicar las pestañas postizas para integrar mis pestañas con las pestañas postizas nuevamente. Y es importante aplicar máscara de pestañas voy a aplicar bastante para que las pestañas se adhieren y no se vea como la diferencia y también porque queremos que este look sea súper súper dramático. ¡Gracias!